Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en el segundo vídeo del especial de tres vídeos de la nueva expansión del Booster X Record y vamos a hablar de las estrategias que hay en esta caja, de, bueno, de las estrategias que hay en esta caja, básicamente. Podéis ver en Instagram y en mi página de Car Market las cartas que he conseguido, algunas, otras ya están vendidas, así que bueno, un poco tarde para enseñarlo, pero no pasa nada. Y bueno, gracias a que ya he jugado algún duelo en la presentación que tuve con estas cartitas, pues he visto un poco por dónde tiran los enfoques. Hay unas cuantas estrategias, hay bastantes, bastantes más de las que pensaba y de las que os podría haber enseñado en el primer vídeo, así que perdonadme si el vídeo dura bastante. Primero, no va por rota cronológica, no va de mejor a peor ni nada, a eso quede claro. Así que bueno, vamos a empezar. Primero tenemos lo que es la línea evolutiva de los X Antibody con sus efectos hereditarios, sus cosas chulas y por ejemplo nos podemos centrar en la línea de Agumon, que tendríamos Agumon, teníamos a Greymon, tenemos todos, básicamente. También tenemos por aquí Guarnada, aquí tenemos Agumon, Greymon, Graulmon o MetalGreymon, MetalGreymon, WarGreymon y luego Galantmon. Tendríamos por ejemplo una de las líneas que podemos hacer de Agumon. ¿Qué tiene de bueno esto? Esto tiene bueno combinándolo con sus respectivas cartas sin X Antibody, con otros, ¿vale? Otro Agumon, otro Greymon, por ejemplo otro MetalGreymon, otro WarGreymon y otro Galantmon, el normal, básicamente. Entonces viene muy bien con esa línea evolutiva. Incluso sin esa, bueno, necesitarías al Agumon normal para poder empezar el combo de todo esto. Y lo que tiene bueno es que sus efectos, por ejemplo el de este Agumon, si tienes cuatro copias y lo sacas, te facilita mucho el poder buscar las siguientes cartas que vas a utilizar. A Omnimon no lo tengo por aquí, ¿verdad? No. Bueno, nos faltaría Omnimon, que hay un Omnimon por aquí, pero no sé dónde está la verdad. ¿Está al final? ¿O no? Vamos a buscar a Omnimon para tener toda la línea evolutiva. Tenemos este Omnimon aquí, que está muy bien, pero no sé si está el Omnimon normal. Igual no, igual no está aquí. Bueno. Mira que me he preparado esto y no he caído en el tema del Omnimon. Bueno, no vemos al Omnimon normal, a Omnimon a secas, así que Omnimon entiendo que no está por aquí. Pero no pasa nada, vamos a seguir. Básicamente eso, tú digi-evolucionas de un Agumon normal, sin pagar nada, pones a este señor encima, una vez que lo tienes en el campo, no en el sitio de los digi-huevos, y enseñas tus tres cartas de arriba, y añades un Greymon o Omnimon, y aparte de eso también añades un X-Antibody. Entonces viene muy bien para buscar y hacer más fácil el tema de los robos, el tema de robar. Y nada, tú buscas con, sacas al Agumon normal, luego pones este encima, el Agumon normal puede tener algún efecto hereditario, que así vas aumentando el potencial. Sacas con este, con este puedes buscar fácil a los Greymon, u Omnimon. Pues oye, si no te sale Greymon, pues nada, Omnimon. Y luego pues tenemos a Greymon, podemos digi-evolucionarlo de un Greymon normal, tendríamos un Greymon normal, podríamos ponerlo, luego pondríamos a este por ejemplo, y este todos los turnos, o sea, el que está encima, que sería este señor. When this Digimon has Greymon or Omnimon in his name, o sea, básicamente en el nombre. Bueno, lo que hace aquí, no quiero pararme del efecto, es... No lo entiendo ni yo muy bien para explicar, pero bueno, hace cositas. Entonces es útil. Vale, vamos a seguir. Y luego de eso, podrías encima, por ejemplo, Metal Greymon, y así. Tener su línea evolutiva con los X Antibody. Me gusta mucho el aspecto de este. Es feo, pero a la vez muy guapo, no sé. Es curioso. Y este es lo mismo, al digi-evolucionar, por ejemplo, puedes hacerlo encima de un Metal Greymon, pues activarías el efecto. Y así pues nada, podemos combinar las líneas evolutivas hasta llegar al final. No vamos a pararnos, simplemente vamos a ir así un poquitín más rápido. Y aquí pues tenéis una variante, cualquiera de estos dos podéis utilizarlos. La verdad. Bueno, yo utilizaría este, por ejemplo, si queréis. O bueno, tenéis a Galamon también. Creo que el suyo, el que viene bien, es este. Y luego pues tenéis al señor Omnimon, que podéis digi-evolucionarlo de cualquiera. El Omnimon normal, bueno, tenéis el Omnimon normal, luego tenéis este Omnimon. Que podéis digi-evolucionarlo de cualquiera, pagando 6 o haciendo esto que os pone aquí. Y luego tenemos sus mega efectos, que son muy buenos. El de digi-evolución y luego cuando empieza el turno. Como una vez siempre. O entiendo que es cada vez que empieza tu turno. Así que bueno. Bueno, vamos a traducirlo esto, porque esto vale la pena pararnos. Vamos a traducirlo para que entendamos todo bien. De aquí alguna palabra que no entiendo. Esto es el coste, esto ya lo sabemos. Vale, de digi-evolucionar. Si 3 el nombre contiene Omnimon, si 3 cartas contienen Omnimon, ya lo sabemos. Bueno, en realidad pagando 3, encima de uno que tenga el nombre Omnimon, exacto. Por cada carta mega en sus características de la carta, que básicamente características es lo que tenga debajo. Y mega es esto. Estos ya son mega. Wargrimmon, por ejemplo, es mega. Si sacamos otro Omnimon, es otro mega. Este es otro mega. Entonces podríamos tener 2 megas. O 3. Este igual cuenta como mega. No lo sé. En la carta de digi-evolución de este Gimon, vale, este no. Serían los otros dos anteriores. Si sacamos este, y encima este, y luego el otro Omnimon y el otro, podríamos llegar a tener 3. Elimina uno de los Digimon de tu oponente. O sea, está muy muy bien. Mínimo vas a eliminar uno. Porque digi-evolucionas de un nivel 6. O sea que, oye. Luego coloca 10 cartas de la papelera de tu oponente en la parte inferior de su mazo en cualquier orden. Más que me te coges eso, su cementerio, la metes debajo. Y bueno, eso le beneficias, pero bueno. Y al final de tu turno, tira a la basura la carta superior de este Digimon. Entonces, este señor Omnimon entiendo que se iría. No creo que fuera la... Creo que sería el mismo. Se sacrificaría. Si lo haces, deshaces la primera carta de la pila de seguridad de tu oponente. Sería como si él hubiera atacado. O sea que, básicamente le quitas un Security que está muy bien. A mí me gusta. Me gusta, me parece útil. Y bueno, esta es una cosa que tenemos, una estrategia. Que es sacar a los X Antibody utilizando a los normales. Tenemos la versión de Agumon. Tenemos la versión de Gabumon también. Y luego también tenemos una mini versión o algo así. Es otro efecto. Eliminas un Digimon. Es como el otro, no buscas. Pero tenemos también la línea del señor Gilmon. Aquí tenemos Gilmon. Growlmon. Este no sé si podría considerarse aquí. O Wargorelmon. Aquí tengo mis dudas. Este señor no lo contaría. En todo caso contaría este señor. Pero bueno. Tenéis un poco así. Un poco de variante. Podéis poner cualquiera de los dos, la verdad. No sé. Vamos a dejarlo con este señor. Y luego de aquí, que tendríamos cinco. Podríamos sacar un seis. Pues aquí ya podríamos tirar a un Galantmon. Por ejemplo. O un MetalGreymon. O sea, un Wargreymon. Perdón. Que me he equivocado. O un Galantmon. Podríais tirar otra vez. Y de ahí, pues volver a hacer con el otro del seis. O podéis utilizar un Dinorexmon. No está en la línea completa. Entonces, bueno. Podéis variar un poco como os guste. Cualquier opción sirve. Pero por ahí tenemos una estrategia. Combinar muy bien los Sex Antibody. Y luego tenemos otra estrategia. Que son estos cuatro señores. A ver si los encuentro a todos. ¿Cuál he abierto? He abierto el señor del rayo. Y he abierto a este señor. Aquí tenemos al Galantmon. Aquí tenemos a los señores Galantmon. Este otro señor. Y nos falta. Nos falta. Nos falta. Que no sé dónde estará. Por aquí. Creo que con esto ya son cuatro. Si no me equivoco. Uno, dos, tres y cuatro. Perfecto. Bien. Estos tres sirven cualquiera de ellos tres. Si son los tres. Pues mejor que mejor. Irían un poco por separado. Y luego cada uno tiene un efecto diferente. Este por ejemplo. Devuelves a la mano. Un nivel cuatro inferior. Este quitas menos cuatro mil. A uno. Podrías destruirlo. Simplemente dejarlo con poco. Con poco de P. Estos efectos son cuando atacas. Y este por ejemplo. Cuando atacas. Pues suspendes uno. De cinco mil o menos. Y ese no puede. De suspenderse. O sea. Nos podría utilizar este Digimon. Y hasta el final. Pues el turno de tu oponente. Que luego podrías volver a atacar tú. Y podrías volver a utilizar otra vez el efecto. Entonces bueno. Basicamente le negarías un Digimon. Entonces puedes utilizar cualquiera de estos. La verdad. Cualquier efecto de estos que necesites. Luego tenemos efectos principales. Cuando digi evolucionan. Que están muy centrados en los dos tipos. En los máquinas y en los cybor. En máquinas cybor. Entonces bueno. Aquí ya un poco da igual. Porque a lo que quiero ir. Es a una cosa muy interesante. Su primer efecto tiene que ver con Justmon. Y luego tenemos aquí a Raidenmon. Bueno. Podríamos buscar a Justimon. No lo tengo aquí. No lo tengo aquí abierto. Tenemos Justimon Raidenmon. Justimon Raidenmon. Y Justimon Raidenmon. Y no tengo a Justimon abierto por aquí. No sé dónde está. Entonces tardaré en encontrarlo. Y si es que está por aquí. Igual me he olvidado de ese señor. Tendría que estar entre los primeros. Aquí ya no hay cartas. Bueno aquí hay cartas. Pero estos no cuentan. Estos son los especiales. Los últimos. A lo mejor me lo he saltado. Puede ser que me lo haya saltado. No lo he visto. Este lo tenemos. Por aquí no tenemos nada. Este señor lo tenemos. Pegasus nada. Creo que ese señor en esta expansión no lo tenemos. Si alguien sabe que sí, que me corrijan. Pero yo creo que en esta expansión no lo tenemos. Entonces vamos a ir a lo que estábamos. Básicamente el primer efecto. Bueno, tenemos aquí. Está relacionado también con Raidenmon y Justimon. Que aquí tenemos a Raidenmon. Nos faltaría Justimon que no lo vemos. Y este señor lo bueno que tiene. Es que puede evolucionar de un 6 pagando 2. Estos son nivel 6. O sea, son utilizándolos a ellos. Sacaremos a este señor. Y cuando este día evoluciona de uno de ellos. O sea, bueno, de uno de ellos. De Fuji, de Raiji o de Suji. Suji. Pues se activaría el efecto. Y luego también se activaría el segundo efecto. Cuando ataca. Entonces está muy bien. Y es nada. Esa sería un poco la estrategia. Sacar a estos tres señores. Es una pena porque no estoy viendo al otro. Así que nada. Sacar a estos tres señores. Uno de ellos tres. O los tres. Lo que queramos. Luego de ella evolucionar a este. Y activar sus efectos. Su máquinas y Cyborg. Y esto lo podemos combinar con... Con otras cartas que apoyan a las máquinas y a los Cyborg. Estoy buscando algún Digimon para poneros un ejemplo. Estos señores creo que apoyaban también a los Cyborg. No estoy seguro. No. Estos son para Alpmon. Que es la otra estrategia. No lo sé. No vamos a entretenernos mucho más. Bien. Una de las cartas que sí que apoya esta estrategia. Y está en esta expansión. Es esta carta. De coste cero. Y aquí la tenemos. Esta es una opción. ¿Qué tendríais que tenerla? Si vais a utilizar a estos señores. Así que nada. Un poco esa es la estrategia. Y luego. ¿Qué más estrategias tenemos en esta expansión? Pues tenemos otra. Que es el señor que sale en portada. Que es pues este señor tan bonito. Que tenemos aquí su versión ultra chula. Luego tenemos su línea evolutiva. Que la verdad es un poco... A ver cuál es. Vale. Tenemos a este. Tenemos a este. Empieza con este señor. Si no me equivoco. Quiero que empezaría con este señor. La línea evolutiva. Tenemos un 3. Tenemos un 4. Tenemos un 5. Nos falta un 6. Que es el mismo. Que está en la siguiente pestaña. Sí. Aquí tenemos un 6. Y luego estaría él. Pues esta es otra línea evolutiva. Yo lo empiezo con este. Podéis empezarlo con otro. Pero yo lo empiezo con este. Da un poco igual con el que lo empecéis la verdad. Y... Nada. Aquí tenemos una evolutiva. Sacamos a este por ejemplo. Luego sacamos a este. Este sí. Por el efecto que tiene luego el alfmon. Cuando ataca al final del ataque. Pues el alfmon. Si es... Tiene nombre alfmon. Eliminas un alfmon del oponente. De coste 5 o menos. Entonces te va a venir muy bien. Grademont. Tiene dos efectos. Uno cuando digivolucionas. Revelas. Y puedes añadir un alfmon. A tu mano. Bueno. Lo que te ponga aquí. Y luego tiene un segundo efecto. El hereditario. Cuando atacas. Eliminas lo mismo. Uno de coste 5 o menos. Entonces está muy bien. Y luego tenemos al señor alfmon. Que tenemos un efecto cuando digivoluciona. Si tenemos un card with antibody in this train. O sea. Por debajo. Y esto es un xantibody. Todos. Por eso creo también empezar con este señor. Que es xantibody. Pues nada. Lo que pone aquí. Luego tenemos una vez por turno. También otro efecto. Tiene mucho ataque. Está muy bien. Y luego tenemos al suyo superior. Que es este señor. Que básicamente podemos digivolucionar. Lo del anterior pagando 7. O de un alfmon pagando 3. Este sí que vamos a traducirlo. Para entender bien el efecto. Este es el bueno. El héroe. Y luego está el villano. Pero este es el héroe. Digivolucionar. Tres de coste. Cuando hay un alfmon. Entonces bueno. O puede ser un alfmon. O puede ser un wow. O esta otra cosa. Que no sé lo que pone aquí. Y nada. Al digivolucionar. Eliminas todos. Bueno. Todos tampoco. Eliminas el digimon. Que mayor coste tenga. Del contrario. Si hay los que están empatados. Pues los eliminarías todos. Y luego. O una vez por turno. Al final del turno. Puedes devolver. Hasta 7 cartas. Que no sean digiex. Con x anticuerpo. En sus rasgos. Las cartas de evolución. De este digimon. Al fondo de tu mazo. Y si lo haces. Ganas una de memoria. O sea. Básicamente. Podríamos devolver. Pues 1. 2. 3. Y 4. Siempre que por medio. No hayamos metido nada más. Podríamos devolver estos 4. Y ganaríamos 4 de memoria. Entonces está muy bien. O sea. Tú acabas tu turno. Bueno. Atacas lo que sea. Y cuando acabas tu turno. Porque al otro. Ya te haya pasado la memoria. O sea. No tengas nada más que hacer. Activarías el efecto. Quitarías 4. Y volvería a ser. Pues prácticamente tu turno. O a lo mejor le dejas al otro. Con muy poca energía. Depende un poco. De lo que quieras hacer. O sea. Por ejemplo. Podrías. Supongamos que tú. Ya estás a cero. Pues podrías conceder al otro. 7 de energía. Por ejemplo. O sea. Utilizar tú una carta. Que sea de coste 7. Y luego. Pues quitas 4. Y. Básicamente. Ya quedaría él con coste 3. O sea. Quedaría con 3 de energía. Entonces. Es un efecto muy guay. Encima. Bueno. Pierdes un poco. Estos efectos hereditarios. De estos señores. Pero. Es un efecto que puede serte guay. Un efecto que puede sacarte de. Puede sacarte de. De cosas. Básicamente. O sea. Podrías atacar. Por ejemplo. Entonces atacas. Utilizas alguna carta. Que sea coste 2. Por ejemplo. Estás en 0. O estás en 1. Algo muy poco. Y dejas al contrario. Con 1 o 2 de energía. Tú utilizas esto. Tú utilizas esto. Porque es al final. Tu turno. Recuperas tu energía. Vuelves a tu turno. Y automáticamente. Puedes volver a atacar. Porque has cambiado de turno. Entonces está muy bien. Tiene. Tiene uso. Tiene uso. Repito. Que hay que tener cuidado. Cuando dices este efecto. Pero tiene uso. Puede estar bien. Encima le puedes aumentar los X Antibody. O sea. Que cuidadito. Y. Bueno. Esta es otra estrategia. Otra línea evolutiva. Muy guay de aquí. Y luego. ¿Qué más nos queda? Nos quedan mini estrategias. Por ejemplo. Nos queda una mini estrategia. Con Leomón. Tenemos estos 2 señores Leomón. Y viene otro Leomón especial. Pero bueno. Vamos a hablar de estos 2 señores Leomón. Básicamente. Lo puedes digevolucionar. Encima de otro Leomón normal. O sea. Que. Oye. Está muy bien. Ganarías una carta extra. De tu guaraja. Y luego. Si este es derrotado en combate. Puedes jugar. Uno de esos. Digimons. De estos Leomons. Sin pagar coste. O sea. Que está. Bueno. No. Si que. Pagaría. No. Sin pagar. Without playing. Sin pagar el coste. Entonces. Te lo destruye. Sacas el otro Leomón que había debajo. Sin pagar coste. Y este. Tiene algo muy parecido. Primero. Lo puedes digevolucionar. Por pagando coste. Tres de este señor. O encima de un Panjimon. Luego. El nombre de esta carta. Es tratada como Leomón. Es como si tuvieras Leomón en el nombre. Y cuando se ha destruido un combate. Lo mismo. Puedes jugar un Leomón que haya debajo. Sin pagar coste. Entonces. Te destruye a este. Puedes volver a traer a este. Por ejemplo. Y está muy bien. No tiene efectos extraitarios. Pero están muy bien. Tienen una combinación muy guay. O sea. Que nada. Aquí tenemos otra estrategia. Luego tenemos otra estrategia. Son los señores Insecto. Me he pasado de largo. Me he pasado de largo. Y por aquí andamos. Tenemos a los señores Insecto. Que sería este señor. O este señor. Cuatro. Luego de nivel cinco. Sería este señor. Y de nivel seis. Ya sería este grandioso. Bueno. Insecto máquina. En este caso. Os damos por el tema de los Insectos. También podéis utilizarlo. Por la máquina. De los que hemos visto antes. De los Cyborg. Creo que era. Cyborg y máquina. Pero. Bueno. Eso. Cuando lo sacas. Y evolucionas. Encima de un Cubuagamón normal. Por ejemplo. Pues revelas tres. Añades un Insecto. O una máquina. Y un Xantibody. Entonces puedes utilizarlo. Para añadirte a Cubuagamón. Al Cubuagamón normal. O al Cubuagamón Xantibody. Lo pones encima de este. Coste dos. O encima del Cubuagamón. Que ya tengas. Y ya tienes un efecto de piercing. Para el hereditario. Que el hereditario puede ser. O Cubuagamón. O Cubuagamón Xantibody. Que al desevolucionarlo. Pues. Nos aplica el efecto. Tenemos un O Cubuagamón. O un Xantibody. Debajo de esto. Entonces nada. Tendríamos un Xantibody. Por ejemplo. Si lo sacamos encima de este. Y ya tenemos un efecto. Luego. En tu turno. Pues tenemos otro efecto. With insect in this trash. Entonces. Como tenemos unos cuantos insectos. Por aquí debajo. Pues viene muy bien. Y podemos combinar esto. Con el grande de aquí. Podemos utilizar un Gran Cubuagamón. Para TG evolucionar. O traer directamente a Grandis Cubuagamón. Que es un Xantibody. Es el Gran Cubuagamón Xantibody. Básicamente. Y. Cuando evoluciona. TG evoluciona. Mejor dicho. Pues tenemos un efecto. Luego. Por turno. Tenemos otro efecto. Que tiene 4000 DDP. Y al final del turno. Si. Tenemos un Gran Cubuagamón. O un Xantibody. Que tendríamos que cumplir. Vamos a tener a este. Por ejemplo. O el Gran Cubuagamón. Suspendes un Digimon. Del contrario. Y desuspendes. Este Digimon. O sea. Que está muy bien. Esta es otra línea evolutiva. Que viene muy bien. Para los señores insectos. Para una baraja de insectos. Esto. Por supuesto. Lo podemos combinar. Con más cartas de efectos. Que tienen. Y demás. Y. ¿Qué más nos quedaría? Hemos hablado de Almón. Hemos hablado de. Hemos hablado de Almón. ¿Verdad? Sí. Hemos hablado de Almón. Y nos queda. La línea evolutiva. Del malo. Del villano. Aquí. Podéis empezarlo un poco. Con el que queráis. Otra carta. Lo que sea. Yo la empiezo con esta. Pero bueno. Podéis. Empezar con esta. Por ejemplo. No sé. Si queréis. Yo aconsejo con esta. Por el Undead. Y encima. Porque. Luego tenemos. Un. Un costo hereditario. Para los Undead. O Dark Animal. Y entonces. Sería este señor. Luego sería. Este encima. Sería este encima. Este señor encima. Si no me equivoco. Sí. Y. Luego. Andaríamos. Con este. Encima. Sí. Porque este es de otra cosa. Permíteme ver este. Un momentito. Este es un Dark Animal. Pero esto es otra línea evolutiva. De los Dark Animal. Vamos a centrarnos. En los Undead. Ahora. Luego vemos los Dark Animal. Tenemos aquí el 6. Que es el mismo que este. Luego tenemos aquí un 7. Que bueno. Este va aparte. Este también está muy chulo. Pero luego de este señor. Pues vendría. El suyo potenciado. El suyo grande. Que es el Death Exmona. Y esta sería la línea evolutiva. Este en 3. Que cuando entra en juego. Revelas 3 cartas. Entonces nada. Tras una. O sea. Traes una. Un Dead o Dark Animal. Y luego añades un. Un Dead o Dark Animal. O sea. Que está bien. Luego tenemos el efecto hereditario. Para ellos. Todos estos son Dark Animal. O son Un Dead. Entonces metería este señor. Por ejemplo. Que tiene otro efecto hereditario. Para Un Dead o Dark. Dark Animal. Y de aquí. Centrándonos en esta línea evolutiva. Tenemos a este señor. Que cuando D. Evoluciona. Tras. Una carta. Dex. Or. Dex X. En su nombre. O. X Antibody. Entonces está muy bien. Hicemos otro efecto más. Entonces está muy muy bien. Y podemos combinarlo. Con el. Dorugamon. Quiero ir un poco más rápido. Para llegar a lo que es lo bueno. Que a ese señor encima. Le pondríamos este. Lo mismo. Tenemos dos efectos. Y luego encima de ese. Pondríamos a este señor. Básicamente este. Para que sea más. Potenciado. Más bien. Tendríamos que utilizar. Dorugamon. Y pagar dos. Pero bueno. Así podemos utilizar. El primer efecto que tiene. Pero aún así. No importa. Está muy bien. Y tendríamos. El segundo efecto. Vamos a. De hecho. A traducirlo. El segundo efecto. Para que sea bien. Y todavía no hemos llegado a las. Que es el bueno. El último. El final. O. Nada. El primero. No nos importa mucho. No todos los Digimon. De tu oponente. Con el coste más bajo. Al eliminarlo. O sea. Este has destruido. Tú. 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 Puedes jugar una carta Digimon. Mórada o negra. En nivel 3. De tu papelera. Sin pagar su coste de memoria. Si tienes 5 más cartas. Con Dex o Dex. En su nombre. En tu papelera. Al destruir este. Pues tendríamos. Una línea evolutiva entera. O sea. Que lo tendríamos. Juega un Dex Exmon. De tu papelera. Sin pagar su coste de memoria. O sea. Podríamos jugar a este señor. Sin pagar el coste de memoria. O sea. Que está muy muy bien. Luego a este señor. También podemos pagarlo. Jugarlo. Pagando el coste de memoria. De 6. 6. El coste de esta carta. También se reduce en 3. Por cada Tammer o Digimon. Que tenga el contrario. O sea. Que todavía tenemos que pagar menos. Luego tenemos. Cuando entra en juego. Dig evoluciona. De Digivol 1. Que ya sabéis como funciona. Y aparte de eso. Eliminaríamos. Todos los Digimon. Del contrario. Que sea nivel 4 o menos. Está muy bien. Y luego una vez por turno. Al final del turno. Eliminamos. Todos los Digimon. Que tengan menor coste. Del contrario. Si hay más de uno. Pues más de uno. Si hay solo uno. Uno. Este elimina los de menos. Y este señor. Eliminaba los demás. O sea. Los que más coste tenía. Y este los que menos. Hombre. Si sacáis a los dos. Acabáis con el contrario. Pero lo suyo es sacar una línea. Entonces. Por aquí tenemos esta línea evolutiva. Que está muy bien. Es muy útil. Está muy guapa. Y este señor. En esta línea evolutiva. Es fácil dejarlo en la papelera. Para poder sacarlo con este. Por ejemplo. O bueno. Lo que queráis. Básicamente. Como veis aquí. A ver. Luego tenemos los efectos hereditarios. Que pues los perder. Solo tenemos uno. Tenemos dos. Dos efectos hereditarios. Que no. Me he mirado en ellos. Pero bueno. Que los perderíamos. Pero podríamos sacar a este señor. Simplemente. Sin tener su línea evolutiva entera. Tampoco. Pero si vais a haceros la baraja. Tenéis que tenerlo completo. Y luego tenemos otra variante. De esta línea evolutiva. Que también es con este señor. Creo que estaba en la cuatro. Puede ser. Me explico mal. Porque estoy yendo bastante rápido. Para hablar de todo un poco. Uno. En la cinco. Tenemos este señor. De nivel cuatro. Luego. Podríamos sacar. Ah no. De nivel cuatro. Es este señor. ¿Qué he hecho yo? No. Este señor no. Este. Al otro ignorarme. Al que he dicho. Es este. Sí. Este es para otra línea evolutiva. Es este. No sé lo que he dicho. La verdad. Me estoy liando. Voy tan rápido. Que ni siquiera me paro a mirar. Para la línea evolutiva principal. Sería este. Sería el tres y el cuatro. Para esta otra línea. Sería este. Este. Y ahora sí. Tiraremos por aquí. Por cinco. Tiraríamos por seis. Incluso este. Dejadme mirarlo. No. El de este último no. Este fuera. Y de aquí. Pues bueno. Tendríamos la siete. Por ejemplo. Tenemos esta de siete. Bien. Aquí sí. Hasta aquí todo normal. Esto lo que he dicho antes. Que me he equivocado. Pero ahora sí. Luego teníamos este. Que lo podemos poner encima. Que cuando ataca. Pues bueno. Tenemos un efecto. Una vez por uno. Tenemos otro efecto. Lo combinamos con esta otra cartita. Tan bonita y maja. Ella. Que básicamente. Que básicamente. Bueno. Vamos a centrarnos sobre todo en. Permitirme un segundito. Ver cuál de los dos sería mejor. Vamos a ignorar este. Vamos a dejar este. Y vamos a acabar la línea evolutiva aquí. Este es algo secundario. Este vamos a dejarlo fuera. Vamos a acabar la línea evolutiva aquí. Y vamos a buscar con la lente. Vamos a traducir la cartita. Aquí. Bien. Cuando dige evoluciona. Puedes jugar un Digimon púrpura. Nivel 3. De tu papelera. Sin pagar su coste. Es lo mismo que hemos visto antes. En otras. Cuando atacas. O sea. Al final del ataque. Una vez por turno. Puedes dige evolucionar. Uno de tus otros Digimons. En una carta de Digimon. Con Under or Dark Animal. En sus rasgos. De tu basura. Sin pagar su coste. De memoria. Entonces. Pues nada. Está muy bien. Nos potencia un poco. Y nos podría potenciar un poco lo otro. Es un comodín. Que vendría muy bien para la. Vamos a quitar todo esto. Para poder llegar rápido. A la otra línea. Que no la estoy viendo. Porque es un Dead or Dark Animal. Este está muy chulo. Y me gustaría hablar de él. Pero no tenemos tiempo. Para llegar a la línea evolutiva. De este señor. De este. De Death Exmon. Este puede también. Ser un buen apoyo. Pero simplemente por sí solo. Ya podrías tener otra línea evolutiva. Que viene con esta caja. Luego. ¿Qué más cositas hablar de la caja? Pues tenemos cartas de apoyo. Para todo. Para los insectos. Para las máquinas. Cartas genéricas. Como esta. Que viene muy bien. Que básicamente. Pagando con C2. El contrario. 7 o menos. No puede atacar. O sea. Que te viene muy bien. El efecto. Perfecto. O sea. Si el contrario. Tiene 3 o más. En juego. Que no tenga X Antibody. Bueno. 3 o más en juego. Eliminas todos los que no tengan X Antibody. Entonces. Entonces. Para luchar. Contra cualquier baraja. La verdad. Un poco así. Esta viene muy bien. Por eso cuesta lo que cuesta. Pero viene muy bien. Y si está en Security. Cuando te sale. Eliminas. Cualquier Digimon. Que no tenga X Antibody. O sea. Cualquiera. Entonces. Solo eliminas uno. No eliminas todos. Pero no pagas coste. Y eliminas cualquiera. O sea. Está muy bien. Pero claro. Si juegas contra barajas. Que sean X Antibody. No te sirve para nada. Entonces. Bueno. Es muy circunstancial. Se podría decir. Luego. Pues tenemos esta otra calza púrpura. Que también está muy bien. Moradita. Cuesta 8. Estamos en la misma. Si puedes jugar uno de nivel 3. Sin pagar el coste. Tal. Hay muchos. Los moraditos. Están muy centrados. En jugar a los de nivel 3. Sin pagar los costes. Death X Digimon. También. Es una carta útil. Para los decks. Que hemos visto antes. Entonces. Bueno. No me voy a enrollar más. Básicamente. Esto sería un poco la explicación. De lo que trae en esta caja. En esta expansión. Estos últimos. Es muy difícil que salgan. Nosotros hemos abierto dos cajas. Y no nos ha salido. Así que. No sé qué tal serán. Ya veremos. Si hay suerte. Y me salen. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dale a like. Escribete. Compartidlo. Dejadlo. 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 Dejadlo.